Hoy, martes 7 de noviembre de 2023, llegamos a la emisión 444 en este espacio virtual matutino de la Fundación Excelencia Liberal de Transformación. Y vamos a analizar y a verificar y a recontar y a examinar un hecho que ocurrió apenas hace dos semanas, casi tres, y sucedió en el municipio de Toribio, Cauca, durante el pereludio del periodo electoral que se realizó o que culminó el veintinueve de octubre de dos mil veintitrés con ocasión de la elección de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, y desviles en todo el territorio colombiano. Y estos hechos ocurrieron en el ya martinizado que muchas veces lo hemos aquí analizado, municipio de Toribio, Cauca, cuando narcotraficantes de las FARC secuestraron a dos agentes de policía que se encontraban de civil, departiendo en un establecimiento público, los llevaron a distintos sectores de la ciudad, los asesinaron y luego los tiraron en las calles del barrio, de los barrios populares de ese municipio. Este hecho hubiera sido suficiente para haber roto las conversaciones de paz con el grupo narcoterrorista, pero el señor Petro, por el contrario, cometió la estupidez que al día siguiente le autorizó a su comisionado de paz con las FARC que firmara un acuerdo con el cabecilla de este grupo criminal Tisque para permitirle que asistiera como observador al inicio de las elecciones en el Cauca. Obviamente eso desató una tormenta política increíble y los partidos políticos o las treinta y seis empresas de clientel electoral que hay, en lugar de retirar sus candidatos, que hubiera sido lo ético, optaron por asistir al comienzo electoral esperando que fuera la reacción popular, la reacción pública, la que le diera el nuevo curso del proceso histórico a Colombia. Entonces lo resaltamos porque el departamento del Cauca sigue en la mira inundado hasta la médula de narcotráfico, asediado por los terroristas, en una connivencia descarada y cínica por parte del gobierno nacional que está causando múltiples problemas, como lo hemos visto en el fin de semana, con la tomadera de pelo para liberar al papá, el futbolista Luis Díaz, el secuestro de unos soldados en el plateado Cauca, consentidos por el gobierno nacional, y el anuncio del grupo narcoterrorista que se va a parar de la mesa, ya que no les han desocupado completamente el departamento del Cauca, el norte de Santander y el resto del país, para que ellos puedan seguir delinquiendo. Toda esta debilidad institucional aterra y preocupa, y por eso hemos traído a colación este hecho tan reciente, para que nos demos cuenta por dónde anda el país, por dónde anda el señor Petro, y la gravedad de toda esta situación que nos sigue afectando. Adelante, mi coronel. Hoy es martes 7 de noviembre de dos mil veintitrés, la Fundación Excelencia Libre de Transformación, realizó una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, el departamento del Cauca ha sido aterrizada mediante acciones criminales de los narcoguerrilleros, de la FAR, el EN, el EPR, EPL, el Quintín Lami, el Canto Franco, el PRT, y el M-19, en términos generales. ¿Cómo podría resumir la importancia estratégica del municipio de Toribú, ubicado en la subredición oriente del departamento del Cauca? Bueno, vemos dos mapas en batalla, ambos del departamento del Cauca. Uno, a la derecha, un mapa político-administrativo, con sus municipios demarcados por los límites territoriales. En la parte inferior, la infografía que nos señala con detalle la ubicación exacta del municipio, del departamento, y cómo articula desde la zona pacífica la andina y la Amazonía. Es decir que prácticamente a este departamento lo único que le falta es región caribe, porque el resto tiene todas las otras cuatro regiones del país. Tiene Amazonía, tiene salida a la Uroquía prácticamente por la Amazonía, tiene región insular, con las islas de Guapi, Malpelo, la isla de la Gorgona, mejor, Rijo, y tiene también acceso a la cordillera donde se va trifurcando y forma todo el sistema cordillera. Es un departamento que en miniatura tiene todas las características del país. Hay un mestizaje grande, hay etnias indígenas, hay afrodescendientes, hay descendientes directos de la colonia española en la zona urbana de Popayán, y al sur tiene un ingreso amplio por la bota caucana a los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila, y Nariño. Un departamento muy especial, con volcanes, con minas de diferentes especies minerales, y con una gran cantidad de cursos de aguas que se desprenden desde la cordillera occidental hacia el Pacífico, de la cordillera oriental hacia el valle del Cauca, el río Cauca, el valle de Pugenza, y desde la cordillera oriental hacia el Huila, para nutrir el valle del Magdalena. Salida hacia el sur, muy cerca a la ciudad de Pasto, salida hacia el norte, muy cerca a la ciudad de Cali, y en epicentro que es la ciudad de Popayán. Con toda esta cantidad de municipios que tiene, vemos que especialmente al occidente, son los más grandes, lo mismo que al sur, y la parte de la bota caucana, y eso ya nos da una primera idea, que donde está más concentrado el conflicto, como la retaguardia estratégica, financiera, y política de los grupos narcoterroristas, es en estos municipios que se alejan del epicentro administrativo, y por eso vemos que el tambo que está en el centro del departamento, conduce un cañón fundamental sobre esa cordillera, que es el cañón del río Micae, o el cañón del Micae, que viene desde Argelia, hasta Morales Suárez, Buenos Aires, y sale al Valle del Cauca, y esa era la explicación por qué el señor Alfonso Cano se partió aquí, porque quieren rodear a Cali, y quieren controlar esta zona para partir, fracturarle el espinazo al control geoestratégico del país. Eso es lo que se juega en el cañón del Micae, y ese es el afán de sacar las tropas de Argelia, que el plateado, el mango, Guapiti, Miquí, López de Micae, etcétera. Vemos también que la gran cantidad de municipios que hay al norte y al oriente, que ahí se llaman las dos subregiones, están completamente copadas por el narcotráfico. Varios periodistas que han cubierto notas dicen que de noche parece un peseo de todas las vías aledañas y las viviendas que hay sobre el borde de la cordillera llenas de cristalizaderos o de coca o de procesadores de marihuana crepi, que es de gran consumo internacional, no como medicamento, es un elemento adictivo. Y la ciudad de Popayán blanco permanente de acciones terroristas y epicentro político de la dirección de estos grupos criminales en la zona. Vemos también que el departamento está dividido en la subregión de Piedemonte y Macizo, que en conjunto forman la bota caucana, que articula cuatro departamentos en un sector. La región sur, donde nace el cañón del Micay, la región centro, que es atravesada por el cañón del Micay, la región pacífico, que tiene los tres municipios costaneros, que ya hemos mencionado, famosos porque están controlados por el narcotráfico, que está perdiendo toda esa riqueza estratégica que tiene aquí en la costa, y la isla de Gorgona, que se alcanza a ver aquí, una gran cantidad de encenadas en Cauca y Nariño, que podrían ser un epicentro mundial de explotación camaronera y de otros recursos, y el mangle, y al oriente y al norte tiene las regiones ya nombradas de mayor población, sobre todo indígena, y dedicadas al narcotráfico, ya que en la constitución del noventa y uno, estas etnias de este sector consiguieron una especie de autonomía que se convirtió prácticamente en repúblicas independientes, donde solo se dedican a recibir dineros, nunca se ve el progreso con esos dineros, y además dedicados de lleno al narcotráfico. Y la región de oriente, la que hablamos hoy, la integran los municipios de Caldono, Insa, Jambaló, Paez, Curacé, Paez o Paez, de las dos maneras le dicen, Silvia, Toribío y Totoró. Le dicen Paez porque se presume que es en memoria de José Antonio Paez, y otros le dicen Paez porque allí viven los indígenas paeses. Nos parece que el nombre propio es Paez. Pero bueno, lo dicen de ambas maneras, entonces no contradigamos a nadie. Ese es, en grandes rasgos, o a grandes rasgos, la descripción del geoestratégica de este departamento y por extensión, del municipio de Toribío. Mi coronel, por favor nos describe las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del municipio de Toribío. Bueno, mi coronel, hablar de Toribío es prácticamente hablar de la historia de los grupos narcoterroristas en Colombia. Parece que todos los grupos narcoterroristas que han delinquido en Colombia han pasado por esa región. Porque desde los inicios, el Partido Comunista buscó esta especie de nudo que se arma aquí en el oriente del Cauca, que guarda una similitud, como lo vemos, con el nudo que se forma en el oriente de Antioquia. Y lo colocamos a manera de comparación, pero obviamente lo que nos interesa es aquí en el oriente del Cauca, porque es una zona que así como la de Antioquia desciende a varios departamentos y forma todo un ecosistema de violencia, aquí en el oriente del Cauca es lo mismo, ya que sale o al Tolima, aquí al norte, nororiente, sale al valle del Cauca, aquí al norte, y sale al departamento del Huila, aquí al sur occidental, más la parte oriental, ya es un poco al sur del municipio de Toribío. En este municipio está el famoso corregimiento de Tacueyo, que ya lo hemos mencionado muchísimas veces por la masacre que cometieron el papá y el tío de la señora Pizarro, la honorabilísima senadora, defensora de derechos humanos, y José Javier Delgado, que inclusive está testimoniado que fue tanta la acebicia de esa masacre cometida por Hernando Pizarro, que el propio Carlos Pizarro, después de que le ha dado el visto bueno, decidió con sus compinches asesinar al propio hermano. Vean ustedes la calidad de bandidos que son, que eran los hermanos Pizarro. En este departamento, en este municipio, ha estado el EPL, ha estado el ELN, han estado las FARC, antiguas y las supuestas disidencias, estuvo el Quintín Lame, estuvo el PRT, es decir, todas las pandillas de bandidos que le han hecho daño al país han llegado a esa región, porque es un punto supremamente estratégico para unir todos los, las proyecciones de la cordillera hacia el Valle, hacia Copayán, hacia Huila, hacia el Caquetá, hacia Nariño, hacia el exterior, hacia el interior, o sea, para donde quiera acoger. De hecho, las primeras acciones criminales de tiroides, si lo que hubo dicho, fueron en esa región, porque de ahí está a un paso de distancia de Marquetalia, inclusive en esos procesos de reforma agraria comunista que hacían las, el Partido Comunista y las FARC, tiro vivo, andaba con una máquina de escribir de esas pequeñas, y les titulaba a las tierras, tanto a colonos como indígenas, afiliados al Partido Comunista. Eso no lo cuentan, ni se menciona en el informe de la verdad, por supuesta verdad, porque no conviene aclararlo. Y al mirar estas fotos, pues realmente el sitio es bellísimo, es espectacular, lamentablemente afectado por la violencia. Vemos las dos fotos de la izquierda, la de arriba y la de abajo, en las que nos muestra cómo es la configuración interna del municipio, construido en la parte baja, en medio de un cañón de la cordillera, lo cual ya lo pone en riesgo de cualquier inundación, porque por los cañones corre agua, o permanentemente o temporalmente, debido a las lluvias, y debido a la deforestación, que como se ve, le han causado bastante en los alrededores. Vemos que la tierra es mucho más sólida que en otras partes de la cordillera, que todavía, porque la urbanización del municipio ha sido muy irregular, que todavía se combinan las antiguas casas de teja de barro, las casas de teja de zinc, que en construcciones ya hay varios pisos en ladrillo, pero que todo es una orgía y un desorden que no corresponde a ninguna formación de organización territorial. Y vemos que en la cordillera, en las partes bajas contra los ríos, están inundadas de matas de coca, y en otras de, perdón, de marihuana, y en otras de coca. Y aquí vemos sobre la vía hacia la salida una parte semiclana, ya en la región más rural del municipio, donde hay unas tierras sencillamente espectaculares para la agricultura, y que han sido poco a poco llenas de cultivos y de procesos industriales como la agricultura en forma irregular, causando daño al ecosistema, con ambientaciones como esta cancha deportiva, pero derribo total de la arbolización hacia los sectores exteriores. Entonces, un municipio que tiene mucha etnia indígena, que ha sido blanco permanente de los grupos narcoterroristas, que dentro de su área urbana y rural viven muchos contactos de los grupos criminales, y que no hay un solo habitante de ese municipio, que no esté afectado directa o indirectamente por familiares o amigos que pertenecen a estos grupos delincuenciales, y casi toda la población dedicada a recibir directa o indirectamente dinero del narcotráfico por el procesamiento de la coca y la marihuana. Un cuadro muy difícil, el ejército siempre que entra ya tiene combates, siempre es una zona característica por eso, este municipio es el que más veces se ha tomado la guerrilla, y más veces ha atacado la policía, y es común, acá a rato ya como que según un deporte, oír hablar que hubo una masacre en Toribío, que hubo un secuestro, que hubo un carro bomba, una bicicleta bomba, un atentado con granadas, un plan pistola contra la policía, y sin embargo, el gobierno nacional habla de paz, y paz, y paz total con estos grupos terroristas, en particular con los que delinquen en el Cauca. Un entorno muy complejo. Adelante mi coronel. Mi coronel, ¿cómo podríamos resumir la grave amenaza terrorista permanente de las cuadrillas del autodenominado Comando Coordinador de Occidente, en el caso de la Dagoberto Ramos, de la del grupo terrorista de las FARC, contra los pobladores del municipio de Toribío, Cauca? Pues mi coronel, quizás esta foto lo diga todo, ¿no? Por un lado la casa vieja, antigua, de construcción de bareque, y de palmicha, con sus tejas de barro, y ya reparada artesanalmente con tejas de zinc, por donde se entra el agua, lo cual indica pobreza, desorden, falta de control de la administración municipal, etcétera. Pero eso no es nada. Lo grave es el letrero, el grafiti, es que dejaron escrito las FARC, o que a menudo escriben en las paredes, en las piedras, en sectores donde se puede dejar escrito esto. Y es la columna de Roberto Ramos de las FARC, una de las tantas que supuestamente se crearon después de la desmovilización, y que el señor González Pozo dice que hasta ahora se están conociendo. Eran todos los bandidos que trabajaban por la dirección de Patas, o que delinquían bajo la dirección de Pablo Catatumbo, y según el señor comisionado de paz González Pozo, hasta ahora se están conociendo entre ellos. Y se ve el letrero o la amenaza tan grave que quien delinca a nombre de las FARC lo matarán. Ese es el tema de objetivo militar. Resulta que allá hay tanta delincuencia, y las FARC han motivado tanta delincuencia, que todos quieren sacar ventaja de eso. Y entonces aparecen grupos de delincuentes del sector, o de Santander de Quilichao, del mismo Cali, o de Popayán, que van allá, hacen su agosto, y utilizan el nombre de las FARC, y entre ellos se matan. No es que las FARC estén haciendo bien las cosas en favor de la comunidad, sino porque les quitan el recurso, entonces, en pelea entre bandidos. Es por esa razón. No porque estén en favor de la comunidad. Están en favor de sus intereses criminales. Entonces, ese mensaje es una radiografía de lo que usted pregunta, mi coronel. Sí, coronel. ¿Cuál fue la perentoria advertencia de la Defensoría del Pueblo y los medios de comunicación acerca del reclutamiento de menores por parte de las cuadrillas narcoterroristas de las FARC? Pues, mi coronel, unos meses antes de que ocurriera esto, como producto de las tantas acciones, es que es reiterativo, eso es constante. El periódico El Tiempo publicó una crónica que tituló así, Toribío, alertan que disidentes usan el pueblo para entrenar a niños reclutados. ¿Cuál es el problema? Que en una de las que de manera reiterativa, que de manera reiterativa, las FARC han cometido tantas acciones contra los grupos, contra la población, que en ese momento los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo presentaron un balance que es aterrador, porque se comprobó que como consecuencia de estos actos criminales permanentes se ha incrementado el reclutamiento de niños y jóvenes y que tienen el municipio como epicentro de entrenamiento criminal y como punto de paso, pero sobre todo enfocado en los jóvenes de secundaria y en los jóvenes campesinos que trabajan en la región e indígenas. Y el punto de alerta es ese, que se está perdiendo la juventud porque se le están llevando a volverse terroristas, o sea que el municipio sigue en ese reciclaje, que ya es como la cuarta generación nativo de la región, integrando progresiva y cíclicamente las estructuras armadas del grupo criminal. Adelante, mi coronel. Mi coronel González. Creo que le cayó la señal, mi coronel. Y son los responsables políticos y los autores materiales e intelectuales de la violencia en Toribío, Cauca, en particular el secuerzo y asesinato a sangre fría de dos agentes de la policía perpetrados por la FARA en el municipio de Toribío, Cauca, una semana antes de las elecciones de octubre del dos mil veintitrés. Ya, se pegó aquí la ayuda. Bueno, responsables, ahí lo vemos en la foto, el señor Petro. Responsable principal porque le dio por montar una supuesta paz total que no es ningún engaño, es una farsa, solo le conviene a él por un premio Nobel para atornillarse en el poder y buscar la constituyente que lo legitime y en la parte política. Responsable también el señor Camilo González Pozo, que anda completamente desubicado, desfasado, ansioso también de otro premio Nobel de paz, ansioso de ser seguramente pensando en que va a ser presidente o senador o ministro, quién sabe que algo le va a dar Petro, y desubicado completamente y lo hemos visto en los medios de comunicación, sosteniendo la caña, todavía hay una vagabundería que no tiene explicación, y responsable de los bandidos de las FARC, que están delinquiendo en el Cauca, que un mes antes habían cometido este ataque terrorista que se ve en la foto, no en Toribido, pero sí muy cerca en Morales, donde asesinaron a tres policías, pero que unas, un mes antes de este tentado le han colocado un carro bomba a la estación de policía de Toribido, que como ya vimos en el informe preocupante de la de la Defensoría del Pueblo del Tiempo, refleja una permanente agresión de las FARC contra la comunidad en Toribido, y a pesar de eso, se sigue hablando de paz y de acuerdos de paz total, que no son sino una farsa y una mentira, con sumada a los cuestionamientos, tanto de capacidad de idoneidad profesional del señor Petro para gobernar, y al parecer de una presumible adicción que afecta a toda su integridad moral, y que lo hace indigno de ser presidente de los colombianos. Y a eso le rematamos sus antecedentes como terrorista, entonces se comenzaría, o se podría comenzar a pensar que es que hace parte del mismo problema, y que le interesa que eso ocurra. Esos son los responsables. Mi coronel, con el propósito de formarnos una idea acerca del entorno táctico, estratégico y operacional de la presencia de los terroristas de las FARC en la zona, hay antecedentes concretos de orden táctico y estratégico relacionados con el secuestro y asesinato a sangre fría de dos agentes de la policía perpetrados por el grupo terrorista de las FARC en el municipio de Turibío, Cauca, una semana antes de las elecciones en octubre de 2003. Claro que sí, porque ya nos vamos a ver, porque eso fue un, pues son unos, un conjunto de hechos que nos va llevando a entender mejor lo que pasa. Primero, el pacto FARC-Santos y Robert Levisito le abrió un boquete terrible a las FARC para cambiar de tercio, llevar a unos delincuentes al Congreso, aparentar que ya se desbolizaron todos, enviar más de la mitad a Cuba a que se entrenen como médicos, los otros como escoltas y los otros para que siguieran en la guerra controlando el narcotráfico. O sea, mejor negocio no podían hacer, simplemente un salto cualitativo. Segundo, ese crecimiento exponencial de las supuestas disidencias, por eso las colocamos entre comillas, se ha venido materializando en todo el hinterland de Colombia, es decir, todas las regiones que rodean el país por sus cuatro puntos cardinales y en especial donde hay narcotráfico. Pero eso también le llamó la atención a los narcotraficantes de distintos carteles del mundo, americanos, albaneses, estadounidenses, canadienses, ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, o sea, cuanto bandido quiera vivir de narcotráfico encontró la posibilidad de venir a negociar con las FARC porque ya no son una sino dos o dijéramos tres, las que supuestamente se desmovilizaron, las de la segunda marquetaria muy cercanas con las que supuestamente se desmovilizaron y las otras que están en guerra abierta con esos otros dos carteles, no por ideología, sino por el control del negocio de la droga. Y desde luego la complicidad de la narcodictadura de Venezuela juega un papel importante ahí. En cuarta medida, esa guerra entre carteles en especial de las FARC de Mordisco con la segunda marquetaria se ha marcado mucho en el Cauca y allí se han matado entre ellos, pero se ha extendido más en el Caquetá y en el Plutumayo donde hemos analizado casos concretos. El año anterior, en dos mil dos, más o menos como en agosto, septiembre tal vez, fue dado de baja en un combate un delincuente de mucho peso en las FARC, que era el tal Mayimú que acababa de reemplazar a otro, que también lo han acabado de dar de baja, que era Amiguis del honorabilísimo senador Ariel Ávila, que ahora aparece de crítico de Santos. Y se nos olvida o se le olvida al país que durante la pandemia, cuando casi nadie podía salir, él apareció oficiando como periodista, haciéndole una extensísima entrevista a un bandido de las FARC, que posteriormente fue dado de baja en una operación militar y que fue reemplazado por Mayimú y en la siguiente operación fue dado de baja Mayimú, que ya la vimos aquí en Tal Yoni Herrera, que ya lo vimos aquí en en la fundación. Los nexos con los carteles, como ya lo dijimos, se multiplicaron en el Cauca, Nariño, Valle, Caquetá, Huila y Plutumayo. Tenemos que hay mexicanos, hay ecuatorianos, hay albaneses, etcétera. El plan estratégico de las FARC siguió en vigencia, no cambió una coma. Antes, por el contrario, lo refirieron con la farsa de que unos en el Congreso, otros de seguridad en las ciudades, otros en Cuba y otros, desde luego, en supuesto distanciamiento en la guerra y en el narcotráfico. Y vimos ayer que Timochenko los critica muy duro a estos demordiscos porque no hacen la paz, pero no dice absolutamente nada respecto a su compinche Iván Márquez. O sea, una prueba más de que efectivamente sí, los demordiscos están en pelea con ellos, pero es por el narcotráfico, no es por ideología. Y la farsa de los diálogos que montaron, que como ya lo mencionamos, la doble moral del señor González Pozo diciendo descaradamente es que hasta ahora se están conociendo entre ellos y además tiene una ONG con contratos permanentes con el gobierno de análisis del conflicto, lo cual a nuestro juicio significaría una situación difícil en que no debería estar haciendo eso. Es amigo de Petro y esto aquí no pasa nada, aquí no hay pelea. La manipulación y las salidas en falso de Petro acerca de la paz se sumaron con fuerza. Recordemos, ya va a ser un año, que el 31 de diciembre haciendo politiquería y demagogia anunció con un trino a los colombianos que el regalo de año nuevo del gobierno para el pueblo colombiano era que se había firmado, se había acordado con cinco grupos narcoterroristas, el cese al fuego multilateral y al día siguiente todos lo desmintieron, le dijeron que no fuera mentiroso, que no engañara al país, que en ellos no han firmado nada y todavía tuvo el descaro de decir que sí, que era que lo que pasa es que no ha querido publicarlo y luego después tranquilamente dijo que no, que fue que fue un trino que no lo escribió él. Imagínense ustedes, salió del celular de él y él que es un enamorado de los trinos no fue el que lo escribió, fueron los marcianos que vinieron y le interceptaron el teléfono y escribieron eso. A lo mejor fue una operación secreta de la CIA para desprestigiarlo, solo le faltó decir eso. Y como lo vimos ahora, tema gravísimo, el incremento del reclutamiento paralelo con una constante acción terrorista en el en la región y en el municipio de Toribio, del cual nadie pone cuidado con el argumento barato de que las FARC ya firmaron la paz y que son unas disidencias ya aisladas que repetimos, como dice el señor González Pozo, hasta ahora se están conociendo. ¿Por qué France 24 aseguró en octubre del 2023 que el municipio de Toribio de la Paz está bajo fuego? Pues porque el noticiero, el canal de televisión France 24, envió a un equipo periodístico allá a que tomara pulso e hiciera un reportaje sobre lo que ve allá y en otras partes del país para elaborar con una radiografía nacional de todo el problema. Y entonces hizo todo un balance, comparó las cifras que ya son públicas del número de víctimas que han padecido directa o indirectamente por el conflicto, relacionó las supuestas disidencias que hay allí, explicó el entorno en que se encuentra el sitio rodeado de cultivos de coca y de marihuana, las cifras indígenas aserviadas, el reclutamiento, la cantidad de desplazados que ha causado eso, pero también lo compara con otros sitios del país donde el hecho ocurre. O sea, es como un examen que le hacen y demuestra que la famosa paz total del señor Petro no es sino un un montaje, un referente de engaño porque lo que ocurre en los territorios es algo muy diferente y que la violencia está más viva que antes, total que está bajo el fuego. Ese es el concepto del noticiero del canal tras veinticuatro. Mi coronel, ¿cuál es la conducta de los cabecillas de las pandillas bandoleras encabezadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en desarrollo de las conversaciones de paz con el gobierno Petro? Bueno, aquí vemos a este delincuente que es el delegado de Iván Mordisco para negociar. Es un bandido de la natural del norte de Santander que se ha vuelto muy mediático, que reemplazó al tal John Mechas, que ya lo mencionamos en otro atentado contra el presidente Duque. Este fue prácticamente el ejecutor de esa acción criminal y de muchas más. Es el dueño de todo el control del narcotráfico en el Catatumbo, donde delinquen las FARC. Tiene entre pecho y espalda asesinatos, asaltos de poblados, secuestros, robos y tiene un acento muy campesino para hablar, pero es un delincuente muy obcecado en su posicionamiento ideológico, en su metodología de negociación, que además no es nueva. Él está repitiendo lo que hacían Iván Márquez y Santrich y Mochenko de la calle y su combo de mudos. Aquí está haciendo lo mismo y cuenta con un comisionado de paz que lo vemos ahí sentado, durmiendo prácticamente mientras el otro habla. Y otros sentados en la mesa de conversación, ahí vemos al señor Valencia Cosio, mirando el celular en lugar de estar poniendo cuidado lo que el bandido dice. Y hablándole al país, diciéndole lo mismo de siempre, que ellos quieren la paz, pero que es que la culpa la tiene el Estado y que pobrecitos, y que ellos están defendiendo el campesinado y que hasta que no les cedan lo que ellos quieren. O sea, la repetición de lo que han dicho durante 40, 50 años las FARC, ahí le estás diciendo este bandido con la venia de una comité de negociación, que no los paren seco y les dice bueno, a ustedes ya le dieron en Cuba esto y esto, ustedes lo que son es una manada de delincuentes, tienen que entregarse y si no, el Estado les llega con toda la fuerza a combatirlos. No, porque es que hay que hacer la paz total, porque bla, bla, fueque y fueque. Y ahí tenemos la repetición de la repetidera, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió France 24 el secuestro y asesinato a sangre fría de dos asentos de la policía perpetrados por el grupo terrorista de las FARC en el municipio de Turibío, Cauca, una semana antes de las elecciones de octubre de 2023? Pues mi coronel, además del informe ese del reporte que ya vimos desde Buenos Aires, Cauca, publicaron una nota que la titularon así, dos muertos en un atentado contra una estación policial en Colombia. Y la publicaron porque estaban ya alistándose todo el trabajo periodístico de las elecciones, en especial en las zonas donde se publicó en los medios y se hizo visible que podría haber problemas de los grupos terroristas durante el ejercicio electoral. Y bajo el título, es absurdo, hacen toda una descripción de una cantidad de crímenes que cometieron las FARC días antes de las elecciones, carros, bomba, ataques, secuestros, y toman el pulso y las declaraciones de algunos dirigentes, ¿no? Y entonces sale Gustavo Petro, es que he ordenado una presencia policial y militar en Colombia, en el Cauca, perdón. Y luego, pues el gobernador y el defensor del pueblo dan declaraciones, pero el señor Petro no dice, hay que romper las conversaciones con estos delincuentes y carcelarlos, no. Si no antes habláis de cómo busca que salgan bandidos de la cárcel, de ese grupo y de otros grupos, a servir de gestores de paz. En esos mismos días publicó el decreto, pagándoles un millón de pesos a unos terroristas que destruyeron las ciudades durante las marchas contra Duque, y al mismo tiempo habla que es que mayor control militar y policial, pero no permite que las fuerzas militares actúen contundentemente porque prohibió los bombardeos, tiene atada la inteligencia militar, tiene amarrado el ejército, a que sirva es como de figura decorativa, y no toma decisiones contundentes en el cañón del Micay, que es donde hay que golpear con contundencia y con apoyo de inteligencia especializada en las cuadrillas de las artes. O sea, es un absurdo, como dice el periodo, el France 24. ¿Cómo describió el portal electrónico Infobae los mismos hechos? Bueno, el portal electrónico Infobae relacionó que dos agentes de policía departían de civil en un establecimiento nocturno de Toribido, faltando ya muy pocos días, más o menos una semana, para las elecciones, y eso fue el 21 de octubre, un sábado. Y el 22 de octubre en la mañana, los cadáveres de los dos policías que fueron secuestrados en el sitio donde estaban departiendo, aparecieron tirados en la calle en un barrio que se llama Toribido de Mayo, y el otro en otro barrio más al norte de la ciudad, del caserío. Pues, obviamente eso generó desazón, los policías se llamaban Iván Camilo Sánchez Cordejo y el general Alberto Morales Luna. El escándalo fue muy grande, pero definitivamente el señor Petro no hizo mayor cosa, se hizo el de la vista gorda, se desapareció, no salieron los medios, el consejero de paz, el señor González, que dice que hasta ahora están conociendo los guerrilleros, jamás apareció a dar declaraciones ni comunitarios, y todo pasó como si nada y los dos policías se quedaron muertos. Aquí vemos que también el portal tomó declaraciones del gobernador, no dejan de ser declaraciones politiqueras, resaltó que de acuerdo con el balance que hizo el Departamento de Memoria Histórica, o el Centro de Memoria Histórica del Gobierno Nacional, este es el municipio que más atentados terroristas ha cometido, ha recibido. La Policía Nacional afirma en sus archivos que entre el 2003 y el 2016 surgieron 72 hostigamientos de un asalto, y la personería dice que en total entre asaltos, incursiones y ataques contra la policía ha habido 208 hostigamientos entre el 2008 y el 2015, y de acuerdo con, en el informe de la Comisión de la Verdad, ha habido 32 ataques terroristas directos, acciones que llaman ellos toman detalleras contra ese municipio, y el proyecto NASA de los indígenas, que tiene otra estadística, dice que entre 1983 y 2009, toda la comunidad NASA, o sea, los indígenas de la región, han sufrido 600 hostigamientos de distinto nivel por parte de las FARC. O sea, por donde se mire las estadísticas de cualquiera de estos entes, cada uno en su afectación directa, corroboran que es el municipio más agresivo de Comunidad, y eso lo resalta el portal electrónico Infobae, en ese comentario acerca del secuestro y asesinato de los dos policías. Mi coronel, ¿cómo publicó el diario El Tiempo respecto al secuestro y asesinato a sangre fría de los dos agentes de policía perpetrados por las FARC en el municipio de Toribío, una semana antes de las elecciones en octubre del 2023? Pues mi coronel, el periódico El Tiempo publicó palabras más, palabras menos, lo que ya acabamos de decir, que escribió el portal Infobae y France 24, pero le agregó algo que esos dos medios no dijeron, y es que también fue asesinado por los terroristas de las FARC, un líder campesino, o indígena mejor, que ya casi todos son indígenas, que ha sido asesinado como jurado de votación en una de las mesas del municipio. ¿Y por qué lo asesinaron? Porque no era de la línea de ellos. Y entonces era una persona que iba a estar muy pendiente de los resultados en esa mesa, y seguramente en esa mesa llegaban más votantes que en otra, y entonces les convenía tener a uno del lado de ellos para que sus candidatos, o los que ellos apoyan, fueran quienes ganaran. Eso es el resumen. Y coronel, ¿de qué manera informó el diario El País de Cali los hechos relacionados con el secuestro y asesinato a sangre fía de dos policías perpetrados por las FARC en Toribío una semana antes de las elecciones del 2023? Pues el periódico El País dijo lo mismo, pero aquí aclaró que el asesinato de este líder no ha sido en Toribío, sino en Argelia. Y resaltó que en ese momento se estaba desarrollando la Operación Trueno, de la cual hemos visto constantemente al general Mejía, a Federico Mejía, dar declaraciones a los medios y a los periodistas tomando fotos y videos de lo que ocurre en la zona. Y señala nuevamente que los dos policías asesinados son Iván Sánchez Cornejo y Lener Mora Luna, que uno fue arrojado, el cadáver en el barrio Belén y el otro en el barrio Primero de Mayo. Aquí sí da el nombre de los dos barrios. Y también una declaración del comandante de la Policía Cauca. Pero en esencia la información es la misma, sino que un medio complementa lo que otro no dijo. Por favor, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas del secuestro y asesinato a sangre fría de los agentes de la Policía perpetrados por la FARC en el municipio de Toribío, Cauca, una semana antes de las elecciones del octubre de 2023. Gracias. 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 Mi coronel, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas del ELN y las FARC en el departamento del Cauca en las actuales conversaciones con el gobierno Petro? No, mi coronel, tampoco, porque resulta que si a esos bandidos que ya están en el Congreso y que están en Cuba estudiando por cuenta al gobierno colombiano para que vengan después a hacer daños y al otro los tienen de escoltas y los sacaron a todas de la cárcel. Y que a esos bandidos que les perdonaron tanto y les perdonaron tanto y les dieron tantas gabelas, pues difícilmente se espera y no le cumplieron a las víctimas, sobre todo. Eso es lo más grave, que las víctimas han sido burladas. No, no hubo ninguna responsabilidad, pues mucho menos ahora que están más alebrestados y con un gobierno proclive y débil como el de Petro, menos, y con un negociador como el señor González Pozo que dice que hasta ahora están conociendo. ¿Qué se puede esperar que se imponga en la mesa? Nada. Y en la del ELN que negocia otro señor con antecedentes terroristas que es el señor Patiño, mucho menos se puede esperar por parte de los colombianos que sea el grupo terrorista forzado a responder por lo que hicieron y a resacir a las víctimas. Es decir, que todo indica que el resultado final será una burla peor que la anterior. ¿El presidente anunció alguna reflexión de orden táctico operacional relacionadas con el secuestro y asesinato a sangre fría de dos agentes de la policía perpetrados por la FARC en el municipio de Toribó, Cauca, una semana antes de las elecciones del octubre de 2023? Bueno, mucho, ¿no? France 24, la DW, la ANMA CNN, la BBC de Londres, France Press. O sea, muchos medios han ido allá y han publicado lo mismo. No es solamente un patrimonio de France 24, pero no pasa absolutamente nada. Además que la historia del país está salpicada de violencia en ese municipio de Llenéa Región y que está presente el narcotráfico y por el contrario, pues salen los indígenas a protestar y a reclamar, obviamente, a los estados por las FARC. Y se le pone más cuidado a eso que a la violencia, porque ellos siempre aducen que es que no les dan lo que quieren, que son otro país independiente, que no sé qué, pero que les tienen que seguir dando. No rinden cuenta de esos dineros y es como un círculo vicioso de olvido al terrorismo matizado con eso. Hay un olvido también de la importancia geoestratégica del suroccidente colombiano en su conjunto, que como lo contextualizamos aquí, nos demuestra que es todo un proceso, no es un punto aislado, sino que es un proceso de integración del grupo terrorista para desintegrar el país. Es decir, que las características delictivas del autodenominado mando coordinador de Occidente son exactamente las mismas con las que las manejaba el señor Catatumbo, que ahora es honorabilísimo senador, que más bien tocaría decirle honorabilísimo violador de niños, ahora manejan con otros delincuentes el mismo esquema y con muchos más recursos del narcotráfico. El problema es que están divididos por la repartición del botín. El rol del plan estratégico de las FARC en torno a las economías ilegales es evidente en la región, evidente en el departamento, evidente en el suroccidente del país, pero completamente alejado de la supuesta verdad del señor de Ruz, que habla por allá en un rinconcito de las economías de la coca y no menciona nada más. La posición desafiante de los terroristas para negociar nada nuevo, reiterativo en todos los procesos que han hecho y agresiva contra el país, lesiva desde luego contra el país y sobre todo desconocedora de las víctimas. Así como el señor González Pozo anda desfasado, el resto de la dirigencia del país en otro paseo, esperando que Petro se le deteriore el gobierno para reclamar a ellos en la próxima elección volver a gobernar o a desgobernar, diríamos nosotros. Pero no hay un proyecto de país por parte de ningún partido político y lo decíamos al inicio, 36 empresas electorales clientelistas que hay en Colombia dedicadas a buscar cómo ubican a sus miembros en diferentes estrados, no pensando en el desarrollo y el futuro de Colombia, sino pensando en sus intereses particulares, a ver en medio de esa rapiña qué les queda y qué más le quitan a Colombia. Como vemos, la muerte miserable de estos dos agentes de policía a quienes les rendimos hoy un homenaje con un minuto de silencio es la reiteración de un prolongado sacrificio de soldados y policías que en cualquier parte del país son sacrificados por estar defendiendo la democracia, la república, la institucionalidad. Pero lo más triste, sosteniendo a personas de tan baja estofa y de tan baja condición moral como el señor Petro y sus acompañantes y quienes los antecedieron, ¿no? Porque es que el problema viene desde hace rato, no solamente que estos sean inmoral, es que la inmoralidad y los corruptos y la depredación de la moral pública viene desde hace rato en Colombia. Como se nota aquí, todos los errores que se cometieron en Cuba tienen un peso específico y repercuten en los efectos de las nuevas negociaciones de paz que, como está en este momento el escenario, no van a llegar a ninguna parte. Todo eso nos indica que hay un trabajo sistemático de control geopolítico mediante la inserción de cuadrillas, la propaganda y las acciones terroristas permanentes contra Colombia. Entonces pasamos al turno de su comentario, mi coronel. Gracias, mi coronel. Comentario para el día de hoy. Es una larga historia de terror la que ha padecido el municipio de Toribío por parte del despiadado bandolerismo socialista. Los adoctrinadores comunistas de las cuadrillas bandoleras de las FARC y otros grupos de criminales se han enseñado contra sus pobladores. Demasiados actos de violencia han bañado en sangre sus fértiles tierras y han dejado un largo rastro de crímenes. Muchas familias han sufrido el flagelo del secuestro, extorsiones y asesinatos por parte de los brutales pandilleros quienes no recatan ninguna consideración para violar los derechos humanos sin compasión. Y ahora tienen el sismo de mostrarse de honorables congresistas cuando realmente todo el pueblo sabe que son bárbaros. De esta forma, la población de Toribío ha sido sometida al terror, que es parte de la violencia ideología comunista. Una idea propuesta por Carlos Marx, un alocado alemán de origen judío y perverso analista, que bajo la errada idea de un mundo perfecto, de utópico idealismo platónico y de imposible existencia, logró conquistar muchas mentes ingenuas. Con el agravante de afirmar que se justifica imponer su imaginaria forma de gobierno por medio del uso indiscriminado de la violencia. De esa forma, su gran inteligencia se convirtió en inmensa brutalidad. Si Carlos Marx, con su amplia capacidad fantasiosa, hubiese visualizado los millones de muertos y los incontables sufrimientos que causarían su novelesca idea, tal vez se habría abstenido de difundirla. Desafortunadamente, los colombianos hemos sido una de las muchas naciones víctimas de esa atrocidad, y en especial el pueblo de Toribío, quien ha padecido una época de terror. Por eso, sus víctimas necesitan que los gobernantes hubiesen tomado tanto las políticas preventivas como las de esencial justicia, además de las acciones armadas correctivas, y que los delitos ya cometidos sean castigados, y no se presente la actual impunidad con la que se burla a civiles, policías y militares. Por parte del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, y por el informe presentado por un prelado más simpatizante de la violencia que por esclarecer la verdad. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, puntualiza usted, muy concretamente, el trasiego histórico, el engaño que han sometido al país, la doctrina de odio que ideó el señor Marx, que perfeccionó Lenín, el daño que le han causado a los grupos terroristas de esta región, la incidencia del narcotráfico, la farsa del informe de la supuesta Comisión de la Verdad, y la realidad que está viviendo esta población rodeada de tanta violencia y crímenes, y azotes derivados de esa ideología. Llegamos al final del ejercicio. Bueno, en la tarde noche de hoy no tendremos jornada académica debido a las tres de la tarde tenemos una jornada larga en la cual la coronel Gloria Quintero nos explicará por este mismo canal para quienes puedan asistir el balance de la participación de los miembros de la Reserva de la fuerza pública en todo el país con unas estadísticas y unas proyecciones que resultan interesantes y que podríamos escuchar para ir formándonos un concepto mejor de enfoques para trabajar la parte de construcción de un movimiento político con base en cifras ya analizadas. Gracias para todos. Muchísimas gracias, un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo a Colombia. Buenos días.